¡We want our bull back! 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 ¡Yeah! ¡Sí, bestia! Imagínate los tíos jugando el partido súper confuso ¿Blan? ¿Quién ha marcado? A mí me cuesta muchísimo hacer amigos Yo tengo un trucazo para eso Te amo, ¿querés ser mi novia? Solo te veo como amigo Trucazo, amigo Muy buen trabajo, ¿eh? Y dígame ¿Es muy aburrido ser un halcón? Al contrario Dios Si te gusta una mujer simplemente Hábrale Ella querrá seguir contigo enseguida A mí siempre me funciona Henry Cavill Henry Cavill Que le daba yo hasta unos azotes El siglo me lo впiquez Unوم Es del simple, pero eficaz Atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Es god este video